En la óptica nos vestimos de rosa, por eso hoy nuestros colaboradores te comparten algunos datos relevantes sobre el cáncer de mama en nuestro país. Acompáñame. ¿Sabías que el cáncer de mama es el cáncer más común en la República Dominicana? ¿Sabías que el 95% de los cánceres de mamas son curables? ¿Sabías que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres en nuestro país? ¿Sabías que en la República Dominicana hay más de 1.800 casos de cáncer de mama? Durante todo el mes de octubre, la óptica se viste de rosa. ¡Óptica!